Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy estamos en un lugar diferente, lo pueden notar ustedes por el sonido ambiental quizás, y es que nos hemos trasladado a la Feria Internacional del Libro de Lima, la vigésimo tercera Feria Internacional del Libro de Lima, porque queremos hablar de políticas públicas ligadas con el tema del libro, con el rol de la lectura, el rol de las bibliotecas públicas. La Cámara Peruana del Libro se ha propuesto junto al Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional del Perú sacar adelante un nuevo proyecto de ley para beneficiar al mundo, al ecosistema del libro, al mundo del libro. Y eso significa, por ejemplo, políticas públicas muy agresivas para tener bibliotecas en los municipios, en las regiones, en los colegios, pero bibliotecas vivas, con libros vigentes y actuales. En fin, un gran proyecto del que vamos a hablar ahora con nuestro primer invitado. Germán Colorado, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar en Espacio de Gestión. ¿Qué tal, Carlos? Aquí, a disposición tuya. Germán, una política pública necesita de una buena ley que la soporte, esa es la ley del libro, entre otras cosas, por supuesto. La nueva ley del libro que debería tener el país, ¿cómo debería ser? Bueno, una ley de fomento del libro y de fomento de la lectura tiene que ser trabajada pensando en el desarrollo de la sociedad en su conjunto. O sea, este es un tema que está muy próximo al tema de la educación y tal vez uno de los temas en los que más debe invertir el Perú es en la educación ciudadana. Entonces, una ley del libro tiene que ir en paralelo con este interés o esta necesidad, esta urgencia de que la población peruana acceda a mejores niveles cada vez de calidad educativa. Para esto es necesario que el libro esté al alcance de la ciudadanía, tanto en la red comercial del libro, llámense librerías, centros comerciales, grandes superficies, los grandes supermercados, como en espacios públicos, las bibliotecas públicas que prácticamente son inexistentes en Perú. Si un ciudadano peruano quiere acceder a lo último de la producción editorial mundial, le resulta muy difícil a menos que tenga una cartera, es decir, una billetera muy robusta y pueda irse a una librería y comprar las novedades editoriales. Porque desgraciadamente no tenemos en el Perú, en los últimos 50 años no ha habido un interés de los gobiernos, los sucesivos gobiernos... 50 años son muchos años, Germán. Sí, es un descuido nacional atroz, hablo de los años 60, bien esto, ¿no? Más de 50 años de descuido. No ha habido presupuesto para adquirir libros y para establecer bibliotecas públicas a nivel nacional. Es decir, te hablo de un ciudadano de Guarmey, o te hablo de un ciudadano de Pativilca, o te hablo de un ciudadano de Piura, o de Catacaos, o de Tumbes, hacia el norte, o de cualquier circunscripción al sur de Tarata, o de Moquegua, o de, no sé, pues, alguna población como Lampa, en Puno, ¿no? No hay bibliotecas públicas. No hay bibliotecas públicas donde el ciudadano pueda acceder. Hemos tenido este año en la feria a Rosa Montero y a Jonathan Franzen, por ejemplo, dos enormes figuras, y hoy día ha llegado Paolo Giordano. Estupendos escritores, y si alguno de los ciudadanos de estas circunscripciones que te he mencionado quisiera acceder a las obras de estos autores fantásticos, no podría hacerlo porque no existen en las bibliotecas públicas. Y desgraciadamente este es un mal que nos acompaña hace 50 y pico de años, ¿no? El último gran impulsor de las bibliotecas públicas fue en el Perú, Jorge Basada, el historiador, ¿no? Cuando fue director de la Biblioteca Nacional procuró impulsar redes de bibliotecas, pero no había recursos y ya desde entonces han ido fracasando uno tras otro los ciudadanos ilustres que han ocupado el cargo, honroso cargo de dirigir la Biblioteca Nacional, pero sin presupuesto para adquirir libros y para instalar bibliotecas públicas, lo cual debe ser muy frustrante, ¿no? Y por ahí han pasado, han desfilado enormes figuras de nuestra intelectualidad y algunas otras figuras muy queridas del mundo de los libros, como por ejemplo, en el mundo de los libros como Juan Mejía Vaca, ¿no? Pero sin recursos no se puede y el Perú se ha trazado 50 o más, 55 años en esta tarea y no hay bibliotecas públicas a nivel nacional. Es decir, si nos vamos a mirar a los países vecinos a Chile o un poquito más allá, Argentina o Colombia o Ecuador, son países que han invertido en la instalación de bibliotecas públicas. Brasil, ni se diga, es tal vez uno de los grandes modelos que deberíamos seguir, ¿no? Porque la biblioteca pública es el espacio donde se accede al libro, pero también donde se intercambia conocimientos, es un centro vivo donde hay la cultura de la conversación, del diálogo, de la lectura. Y por supuesto, en torno a los temas librescos, ¿no? Y hay congresos, hay seminarios, hay diálogos, hay coloquios, cada fin de semana hay una actividad o hay lectura de libros para niños. Y se vuelve un centro dinámico donde se fomenta la capacidad crítica del ciudadano, donde el ciudadano tiene acceso a diversas formas de conocimiento, no solamente el goce de la literatura, las bellas letras, sino también el acceso al libro técnico, al libro académico, a todas las formas del conocimiento. Estamos hablando de miles de títulos o cientos de miles de títulos que debería haber en una biblioteca y el Perú no los hay. Ahora, Germán, imaginando que tenemos un sistema de bibliotecas públicas, hay que abastecerlas. Y eso pasa también por tener presupuesto para que esas bibliotecas puedan comprar libros. ¿El libro tiene que abaratarse en el Perú? ¿Tiene que ser un libro más barato? ¿Puede ser más barato? Yo no sé cuánto más barato pueda ser. El libro en el Perú no es caro comparativamente con el precio que alcanza en otros países vecinos. Por ejemplo, en Chile es mucho más costoso. En Colombia estamos más o menos a la par. En México es más caro que en el Perú hoy en día. El rango de precios del libro en un país varía según también los ciclos económicos por los que atraviesa, ¿no? Y claro, no nos olvidemos que el precio del libro responde a lo que se llama economía de escala. Mientras más grande pueda ser el tiraje que haga el editor, más barato será el libro que ponga en circulación. Si yo puedo hacer un tiraje de 10.000 ejemplares de un título, el precio del libro bajará sensiblemente. Pero si mis tirajes son de 500 o de 1.000 ejemplares, el precio va a ser bien costoso, bien alto. Digamos, va a ser costoso para el consumidor, para el lector final. Entonces, desde esa perspectiva, si el Estado se convirtiese en un actor importante. Cuando hablo de Estado, hablo del gobierno central, es decir, hablo del Ministerio de Economía, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, ¿qué quise decir? De Educación, de Cultura, el Ministerio de la Mujer, el de Integración Social, es decir, el desarrollo de la integración social, que deberían ser consumidores habituales de libros para las poblaciones que defienden, para las poblaciones que promueven, en todo caso, ¿no? O para la mejor calidad de vida que promueven, o para la mejor calidad de la educación. Ahí deberíamos tener un diálogo sostenido, y la ley está para eso, para estimular su participación en esta cadena virtuosa que debería conducirnos a tener bibliotecas públicas en todo el país. Pasamos por los gobiernos regionales a continuación. Todos los gobiernos regionales deberían estar involucrados en estas políticas y, en un tercer nivel, los gobiernos locales. Cada municipio, cada circunscripción territorial, debería tener un presupuesto destinado a la adquisición de libros y a la dotación de una biblioteca pública bajo un criterio que debería ser regido por un organismo como el Ministerio de Cultura en coordinación con la Biblioteca Nacional. Y por fin, después de 55 años de olvido, que no van a ser 100 años de soledad, sino 55 años de olvido, atroz olvido de nuestros gobernantes, vamos a tener, si se dicta la ley que aspiramos a que se promulgue este año, bueno, el próximo mes de agosto o en septiembre, tendremos una ley moderna que permita que los ciudadanos peruanos accedan gratuitamente al libro que dicho se pasó. La gratuidad del acceso de libros en las bibliotecas públicas será el principal antídoto para disuadir el consumo de piratería, de libros piratas en la ciudadanía. Entonces es muy importante. Un poco, digamos, claro. No, no, sería muy importante, porque imagínate, el ciudadano que no tiene recursos, es decir, que no puede pagar los 55 soles o 60 soles, o 45 que cuesta una novedad editorial, el libro Rosa Montario estaba acá costando 65 soles, el último, bueno, y los libros Jonathan Franzen están en el orden de los 118 soles. Bueno, no puedo pagarlo, pues yo no voy a estimular el delito, no voy a comprar un libro pirata, sino me voy a la biblioteca de mi barrio, ya sea en Comas o Los Olivos o en Miraflores. En Miraflores sí hay una biblioteca fantástica, es una de las mejores del Perú. Y pido el libro, y como es una biblioteca actualizada, que está permanentemente preocupada por tener las novedades, tendrá el libro de Franzen o el libro de Rosa Montero o el de Pablo Giordano, y podré acceder, y podré tener el goce de leer un libro original y no vulnerar el derecho de autor como se hace cuando el ciudadano compra un libro pirata. Tal vez muchos no sean conscientes de lo que están, de la gravedad del hecho, pero están siendo partícipes de una cadena delictiva cuando compran un libro pirata. Bien, Germán, te tengo que pedir que nos vayamos a una pausa, una pausa breve, y luego seguimos conversando aquí de libros en esta Feria Internacional del Libro de Lima. Quédense con nosotros, esto es Espacio de Gestión. Continuamos en Espacio de Gestión en esta edición especial transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Lima. Estamos con Germán Coronado, hombre que fue presidente de la Cámara Peruana del Libro, responsable además del éxito sin duda de esta Feria Internacional del Libro de Lima y de las anteriores. Germán, seguimos conversando. Ese nuevo, ese proyecto de ley que entiendo han trabajado la Cámara Peruana del Libro, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, la Biblioteca Nacional, perdón. También, también. Yo quería incidir en el tema de los impuestos. Ustedes ya tuvieron en el 2003 una norma que quitó el IGB. ¿Por qué se perdería ese beneficio? Bueno, el gobierno anterior a este, en sus afanes de, digamos, afianzar el modelo neoliberal en una forma absolutamente rigurosa, digamos, ortodoxa y muy a la europea, o más que eso, a la norteamericana, diría yo, donde el mercado es regulado por la demanda y por la oferta y qué sé yo, quisieron implantar medidas, y lo hicieron. El año 2013 salió una norma publicada en El Peruano que establecía bárbaramente que las exoneraciones que estuvieran vigentes en ese momento del 2013, o el 2012 fue, el 2012, solo podrían ser renovadas una vez y por el plazo, por el término de tres años. Lo que quiere decir que cuando la ley del libro caducó, la que se promulgó en el año 2003, cuando caducó, llegó a su periodo caducida porque la ley fue, digamos, los beneficios fueron otorgados por 12 años, entonces, cuando llegó a su plazo de vencimiento del 2015, solo pudo ser renovada, fue renovada por, solo se opuso un congresista, pero de los que están presentes en el hemiciclo, todos los demás votaron a favor de la renovación, de la ampliación del plazo de vigencia de los beneficios tributarios, que se ampliaron o se extendieron por tres años más, que era lo único que permitía ese nuevo artículo que fue promulgado en el 2012, desgraciadamente, ¿no? 2013 fue, me rectificó. Pero bueno, así son los economistas que han regido los destinos de nuestro país en los últimos años y es difícil luchar contra esa mentalidad tan cuadriculada, ¿no? Porque si vemos la realidad del país, pues le vamos a hacer un daño enorme a la ciudadanía si es que el libro es grabado con el IGB. El Paganini va a ser, los Paganini van a ser los padres de familia que tienen que comprar los textos escolares, los libros de lectura, y vamos a ver si el Estado está dispuesto a pagar el 18% de IGB en las compras públicas de libros que debería ser, que no ha hecho en los últimos 55 años. Lo que pasa es que ahora tenemos que remediar un problema que tiene 55 años de antigüedad, que es el abandono de la tarea de instalar y dotar permanentemente con la actualidad literaria y editorial las bibliotecas públicas que no existen en el país, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una tarea enorme, tenemos una tarea gigantesca por delante, hay que encararla con determinación y también tenemos que tener criterios flexibles. Los economistas cuadriculados que quieren que este sea un país de primer mundo están equivocados, no, no, como decía Leonardo da Vinci, y esto me lo enseñó mi amigo Carlos González, el diseñador gráfico y artista plástico, la naturaleza no da saltos, decía Leonardo da Vinci, hay que ir paso a paso, ¿no?, construyendo una obra, en este caso una realidad distinta a la que hemos vivido en los últimos 55 años. No podemos cambiar el orden de cosas súbitamente, hay que hacerlo paulatinamente, pero con determinación. Germán, tú eres un hombre de libro, ¿cuánto dinamizó la industria editorial, la norma del 2003 y sus beneficios? El 2003, el 2003 se promulgó la ley del libro y el 2004 el reglamento. La verdad es que estamos languideciendo y estábamos en vías de extinción, éramos los editores peruanos, éramos una especie en vías de extinción y las librerías eran muy escasas y gracias a la promulgación de la ley, pues habíamos pasado por 30 años de enormes crisis, las grandes convulsiones sociales, hiperinflación, terrorismo, corrupción, dictadura, qué sé yo, todo como queramos verlo, recesiones y calentamiento, hipercalentamiento de la economía, grandes crisis y desborde de la piratería simultánea, todo esto. Entonces, estamos en vías de extinción, el 2001, 2002, el 2003, parecía que ya íbamos a desaparecer y logramos persuadir a ciertas figuras políticas de la época, en particular a Beatriz Merino, a quien una vez más rindo homenaje, y a Elvira de la Puente, que fue gran gestora de esta ley, lo mismo que Marta Fernández de López, tres señoras sensibles al tema, las que es anterior directora de la Secretaría Nacional en años previos. Las tres batallaron por la promulgación de la ley que se logró contra la, digamos, la opinión técnica de los sabios de economía y finanzas, entre ellos nuestro anterior presidente, Pedro Pablo Cuchingi, que no quería que se diera la ley, bueno, lograron que se promulgue la ley del libro en octubre del 2003. Desde entonces, el panorama cambió muy favorablemente, han sido años de mucha dinámica, hemos recibido la visita y la instalación de casas editoriales del exterior, los podemos ver acá en la feria, muchos llegaron, se abrieron muchas librerías y florecieron las editoriales independientes. ¿Qué lo hizo posible? La ley del libro. Hoy día tenemos más de 50 sellos editoriales independientes que están presentes acá en la feria, muchos de ellos, y hemos podido retomar el camino del crecimiento como sector editorial. El texto escolar también se ha visto fortalecido, ha habido un desarrollo del sector, pero tenemos un enorme camino por recorrer todavía, así que necesitamos que más peruanos accedan a la lectura, que esto se extienda y que este ciclo virtuoso se mantenga vigente. Por eso es que es indispensable que se promulgue una nueva ley del libro que sea más ambiciosa, que tenga una visión de largo plazo y que la palanca de desarrollo del sector y de la ciudadanía, es decir, la ciudadanía como gran beneficiaria de esta ley sea la instalación de una red nacional de bibliotecas públicas. Germán, dos últimas preguntas porque sé que te tienes que ir. En otros países la bandera de la cultura la levantan los sectores más progresistas del país. Hablo de partidos de izquierda, de gremios, sindicatos, tú sientes ahí que la cultura ebuya a su manera. En el Perú, esa bandera, ¿quién la levanta hoy? Bueno, felizmente tenemos un... Estamos los editores, los libreros, los distribuidores, tenemos la alianza, una alianza muy bonita con el Colegio de Bibliotecólogos, y por suerte tenemos un diálogo muy amplio y transparente hoy con el Ministerio de Cultura. O sea, te puedo decir que estamos varios agentes involucrados. La Cámara, perdón, del libro, por un lado, la Asociación Editores Independientes del Perú, que es un colectivo de editoriales independientes, está el Ministerio de Cultura, el Colegio de Bibliotecólogos, y creo que la Biblioteca Nacional también, que es parte del Ministerio de Cultura. Entonces, este... Pero me suena poco. Sí, debería ser mucho mayor el... No, no, pero yo creo que vamos a sumar muchas, estamos sumando muchas adhesiones. Creo que debería haber una movilización social más grande, ¿no? Sí. Pero, bueno, el Perú es así. Estamos también, Carlos, viviendo momentos bien difíciles donde la ciudadanía está sumamente concentrada en buscar formas de manifestar su rechazo a la corrupción que vivimos, que estamos viendo que se estapa cada día, ¿no? Entonces, está muy distraída la ciudadanía, ¿no? Hemos tenido unas convulsiones políticas también severas, y esto nos saca un poquito de la preocupación inmediata de la ciudadanía, pero vamos a calar hondo. Vamos a calar hondo gracias, por ejemplo, al apoyo que tú nos brindas desde esta plataforma, esta misma entrevista me parece muy importante que se realice. La Feria del Libro es un altavoz de todo este movimiento que queremos que se desate a nivel de la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía se involucre en apoyar esta iniciativa, porque queremos que el Perú sea un país de lectores. Finalmente, Germán, hablemos de esta Feria Internacional del Libro, esta feria hermosa, pero en medio de un parque. En medio de un parque, digamos, que no es el Parque del Retiro, sino que es un parque que Jesús María cede para armar una gran carpa. ¿Cuánto cuesta una Feria del Libro? ¿Cuánto cuesta sacarla en dinero, en números? ¿Cómo hacen para sacar adelante un proyecto como este? Bueno, hemos ido aprendiendo, esta es la vigésima o tercera edición de la Feria, el aprendizaje ha sido por aproximación y error, y corrección posterior, y hemos logrado, estamos todos los años caminando como sobre un alambre, como equilibristas, pero hemos aprendido a hacerlo, y por suerte ahora tenemos el respaldo de instituciones muy prestigiosas, como la Universidad Católica y la Fundación BBVA Continental, que nos dan un gran respaldo, y auspiciarios como el Comercio, PetroPerú y RPP. ¿Esto sería imposible? Sería imposible. Y lo otro es que tenemos también, por suerte, hemos logrado despertar el interés de la ciudadanía. Entonces, que nos visitan masivamente. Este año vamos a superar largamente el medio millón de asistentes, o sea, ya van las cifras por encima de las del año pasado. Entonces, vamos a celebrar esto como otro hito de... Este año se conquistará un nuevo hito de asistencia al público, lo cual es muy significativo porque revela el enorme interés del ciudadano. Imagínate, si hubiera bibliotecas públicas, ¿cómo sería esto? Da aún más fervor para venir a tener un encuentro con la cultura del libro, pero en su faceta más vívida, que es con la presencia de los creadores, de los escritores que nos visitan. Este año son muy numerosos, estamos felices de la delegación que ha venido a España, de la delegación que nos visita de Colombia, de México, o de los escritores como Pablo Giordano, que ha llegado hoy día, y las que hemos tenido como de Franzen, Jonathan Franzen, o Francisco Goldman, que son enormes figuras. Viene José Coser en los próximos días, un poeta cubano estupendo, primerísima figura de la poesía en lengua española y en lengua inglesa, también dicho de paso. Y pues es una fiesta de la palabra, es una fiesta del libro, que estimula mucho al público, y creo que también es una vitrina para mostrar lo que se produce en el Perú, porque muchos de nuestros visitantes se ven con un sabor especial de lo que es el Perú, no solamente en el ámbito de la gastronomía, que es muy importante, en el ámbito de la cultura viva, que puede confrontarse en las calles o en las visitas que se puedan realizar al interior del país, sino que también tenemos una cultura a través del libro, que es una manera importantísima de comunicar nuestra vivencia, nuestra tradición, nuestra experiencia y nuestra sensibilidad. Y un presidente, además la inauguró, lo cual es un magnífico precedente, Germán. Muchísimas gracias. Como para ti, muchísimas gracias, Carlos. Y hasta la próxima. Mucha suerte, que haya mucho más Phil por delante. Por supuesto, las va a ver con seguridad. Esto tiene larga vida, estoy seguro. Germán Coronado, Paz Presidente de la Cámara Peruana del Libro, hombre de libros, que además brota un optimismo a prueba de balas, que es algo a veces en este gremio complicado. Vámonos a la pausa y seguimos con nosotros. Seguimos en esta edición especial de Espacio de Gestión, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Lima. Un espacio singular, diferente, muy importante la actividad cultural de nuestra capital. Luego de haber tenido en el primer bloque a Germán Coronado, que nos ha hablado de la problemática del libro y la situación editorial en el Perú, vamos a ocuparnos ahora de un emprendimiento social, de un esfuerzo de la Fundación Ayuda en Acción, que justamente en el stand 147A, en la entrada 2 de la Feria Internacional del Libro de Lima, tiene también su stand. Me acompaña su representante, William Campbell, a quien yo quiero agradecer profundamente que nos acompañe, que se haya tomado el tiempo de conversar con nosotros. William, bienvenido. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Muchísimas gracias, al contrario, el agradecimiento es de nuestro lado. Vimos al pasar el stand de Ayuda en Acción y quisiéramos, William, que usted nos explique primero qué cosa es Ayuda en Acción, ¿cuándo comenzó? La Fundación Ayuda en Acción es una organización de desarrollo que impulsa programas en 12 regiones en el país y estos programas tienen una concepción integral, es decir, trabajan proyectos en diferentes ámbitos que causan la pobreza y la desigualdad, tiene un sistema muy duro de monitoreo para definir estos indicadores y luego con el transcurrir del tiempo alrededor de 10 a 12 años decide una vez cumplidas las metas con las comunidades salir y explorar nuevos territorios para trabajar en el futuro. Entonces somos una fundación de desarrollo territorial que aborda integralmente cómo facilitar el desarrollo junto a comunidades en zonas rurales y periurbanas. ¿Hace cuánto que existe Ayuda en Acción la fundación? En el Perú desde hace 30 años de hecho este año estamos cumpliendo estamos haciendo una celebración dentro de un par de meses pero a nivel global ya llevamos 37 años. ¿Cuál es su lugar fundacional? ¿De dónde es? Es una fundación española comenzamos como una asociación de hecho pero alrededor del año 89 nos convertimos en una fundación desde España y esto nos originó algunos cambios a nivel local para que intervengamos como una fundación con un mandato fundacional que respalda el patrimonio de nuestros socios fundadores. ¿Cuál es la lógica de intervención en los proyectos de Ayuda en Acción? Digamos hay agencias fundaciones que reciben dinero de la cooperación por ejemplo y la invierten en un proyecto pero se desentienden y dejan que socios locales acometan el proyecto. En el caso de Ayuda en Acción ¿cómo funciona esa relación? Pues tiene una forma muy sui generis porque somos una organización que financia sus propios recursos al menos en un 80% y esta financiación nos da cierta flexibilidad para implementar nuestros proyectos. Estos 12 proyectos que te mencionaba los financiamos internamente también con fondos de cooperación internacional pero al momento de implementarlos que es lo que me estás consultando tenemos dos modelos de intervención tres si es que somos un poco más especiales. uno en el que intervenimos a través de equipos propios como fundación por ejemplo tenemos dos intervenciones una en Curamori en Piura y otra en San Miguel en Cajamarca en donde tenemos equipos propios que implementan nuestros proyectos en un grupo en una zona territorial ya predefinida pero también intervenimos en otras en otras nueve zonas de proyecto a través de socios locales y aquí trabajamos con ONGs de las más potentes que hay en el país con organizaciones como Descosur como Arariua como Centro Ideas Junyuk Mayu Redes son organizaciones muy fuertes que son parte del territorio donde trabajan y que forman parte del paisaje entonces eso es muy genera muchísimo valor para nosotros como organización trabajar con un socio local que está aceitado arraigado en el territorio y que puede impulsar procesos de cambio directamente con toda la licencia social que tienen ya de los años de trabajo y tenemos un área de Sorreina que trabajamos con un enfoque mixto es decir tenemos este tercer modelo del que hablamos que tenemos un modelo en el que trabajamos con aliados locales pero también con un equipo propio entonces este es el modelo que también venimos trabajando que creemos que trae lo mejor de cada uno de los modelos porque como organización como bien dices no queremos desentendernos de lo que pasa en cada una de las zonas donde trabajamos queremos traer este valor agregado que tenemos de innovación de educación de promoción de los vínculos solidarios que lo traemos desde el nivel global para mezclar y hacer este blending con las experiencias de aprendizajes y todo este know-how que traen las organizaciones locales ¿Cuáles son los criterios de decisión para intervenir en un proyecto? Tenemos tres criterios principales pero sobre estos hay una serie de indicadores que valoramos de hecho son como 17 indicadores que valoramos en total pero te los puedo resumir en tres grandes líneas el primero es una zona que sea realmente pertinente para trabajar y por pertinente me refiero a zonas con una pobreza extrema bastante alta con indicadores de desnutrición crónica por encima del 40-50% con 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 una índices de de exclusión y desigualdad esto realmente potentes y aquí esto prueba de esto es que en los últimos dos años por ejemplo hemos salido de seis territorios luego de graduarse de nuestros proyectos y hemos ingresado por ejemplo a la zona de Barracones ¿no? en el Callao junto con un aliado local que tiene esta licencia social y pues zona de mayor vulnerabilidad y exclusión no vamos a encontrar hemos ingresado también a recientemente a Curgos y Sarín Curgos es el distrito más pobre del país según el censo según datos de INAI del año 2016 entonces en el distrito más pobre y no había ninguna ONG trabajando entonces decidimos entrar a esta zona entonces estos son los indicadores que normalmente trabajamos o el año pasado que hemos iniciado operaciones en Curamori en Piura con un equipo propio luego del fenómeno del niño costero decidimos empezar a trabajar ahí aunque ya habían trabajado algunas organizaciones con anterioridad luego del fenómeno del niño las organizaciones se fueron y nosotros como tenemos esta capacidad de generar recursos propios decidimos aposar por una intervención de largo plazo en Curamori para volver a llevar a la población a los niveles en los que estaba por lo menos antes de la emergencia entonces estos son los criterios de pertinencia uno de los tres que te mencionaba para poder decidir dónde entramos el segundo tiene que ver con la potencialidad de trabajo en la zona esto tiene que ver con cómo está la población si la población es tolerante a los cambios si la población está dispuesta a trabajar por un mejor futuro está dispuesta a vincularse y a ser un actor de cambio en la zona donde estamos trabajando entonces solemos tener algunos proyectos previos es decir por ejemplo ahora no tenemos ninguno pero estamos abriendo alguno dentro de un par de meses donde testeamos con proyectos pequeños con inversiones pequeñas iniciativas de desarrollo de muy corto plazo y estas iniciativas nos llevan a testear al final del proyecto independientemente de los logros de objetivos del proyecto cómo responde la población cómo responden sus autoridades cómo responden las organizaciones sociales que están ahí basadas son asistencialistas son actores de cambio son autoridades corruptas entonces todos estos temas los evaluamos tomamos una decisión en base a estos indicadores que te mencionaba y decidimos si ingresamos y el tercer punto tiene que ver un tema más con la metodología de trabajo de ayuda en acción y esto me lleva un poco a contarte sobre cómo es el mecanismo de financiación nosotros financiamos nuestros proyectos por periodos de largo plazo imagínate lo que significa ir a y decirle a un alcalde distrital en Curamori vamos a trabajar aquí por los próximos ocho años es transformador debe volverse loco no debe entender de dónde saca la plata este tío entonces claro los recursos vienen del mecanismo de financiación que tenemos como ayuda en acción y este mecanismo se basa en donaciones recurrentes de parte de individuos que financian nuestras operaciones mes a mes con unas cuotas que van desde los 35 soles para generar de manera conjunta el desarrollo en esa comunidad en ese grupo de comunidades puntuales donaciones en el Perú y en los otros países de América Latina donde están en el Perú y en España entonces en Perú tenemos 21 mil donantes individuales de los cuales cerca cerca de 9 mil 300 son padrinos o sponsors como les llamamos internamente financian nuestras operaciones mes a mes y de España es la diferencia cerca de 12 mil y pues todo esto nos hace un presupuesto interesante para poder definir dónde vamos a estar interviniendo y estos son los 12 proyectos que estamos manejando entonces manejar un mecanismo de financiación recurrente como es el que manejamos en la fundación requiere de ciertos parámetros para poder trabajar a nivel comunitario y el principal parámetro es el número de la población con la que vamos a trabajar entonces como un sponsor está vinculado a un niño o una niña de las comunidades en las que trabajamos y el niño o niña se convierte en vocero de su comunidad y cuenta los avances que estamos teniendo de manera conjunta en los proyectos de desarrollo es indispensable que haya cierta cantidad de niños y niñas en las comunidades para poder trabajar entonces por ponerte graficarte esto del otro lado de la moneda cuando alguien no cumple el requisito o una comunidad no cumple el requisito ahora estamos intentando ingresar a zonas amazónicas para poder trabajar son las zonas de nuevo que cumplen el punto 1 y el punto 2 de las más vulnerables y de las que la gente tiene más empuje para trabajar pero el tercero no lo cumple porque son comunidades muy aisladas y no hay población entonces estamos intentando encontrar una nueva manera para intervenir para captar recursos que nos permiten tener intervención y ahí vas a encontrar una ruralidad muy pobre la de la celo es terrible sí, sí el martes se está yendo una delegación de nuestro equipo hacia Amazonas en la provincia de Condor Canqui hacia la zona de frontera Río Santiago con Ecuador entonces eso está 6 horas en Pequepeque desde el Instituto Unido y ahí es donde hay que estar ahí es donde más valor agregado podemos tener ahora tenemos que encontrar este mecanismo para terminar de financiar iniciativas de largo plazo de acuerdo al modelo de intervención de ayuda en acción William la fundación ayuda en acción es eminentemente laica o tiene cooperación y vasos comunicantes con sectores de iglesia es eminentemente laica pero estamos abiertos a trabajar con diversas organizaciones en las zonas donde estamos presentes un caso curioso es esto te mencionaba hace poco que estábamos trabajando en la zona sur del Callao que normalmente se le llama Barracones la organización con la que trabajamos el socio local que tiene toda la licencia social para operar en la zona es Coprodeli que es brazo derecho de la iglesia católica y la maneja un padre que es el padre Miguel Ranera que cumplió el día lunes 50 años de hecho 50 años de cura o 50 años de cura de edad no tienen ni a vainas y pues tienen una afinidad esto que es evidentemente evangelizadora pero también tienen otras competencias y súper potentes súper buenas como son el trabajo en el barrio en la comunidad en las campañas de salud y aún eso es lo que aprovechamos esa pluralidad de nuestros socios aunque nosotros seamos laicos intentamos que la intervención trate de llegar lo más neutral posible a las personas con las que trabajamos sea en términos políticos sea en términos religiosos sea en términos de diversas ideologías que puedan procesar porque por ejemplo estamos trabajando en un proyecto en una alianza en Piura con una ONG que se llama Escuela de Municipio y Desarrollo que es una ONG fundada por Michelle Ascueta que es un político de Polenta eso no nos cierra trabajar con aliados que tienen determinadas visiones más bien nosotros tenemos que adaptarnos para ver cómo encontramos estas sinergias con diversos actores para llevar de manera combinada el mejor impacto posible a los grupos con los que trabajamos William me tengo que ir a la pausa al regresar quiero que me cuentes con quienes no trabajarían si hay en el código de ética un componente importante que de alguna manera los obliga a discriminar a ciertos posibles aliados gracias por estar con nosotros William en esta edición especial transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Lima vámonos a la pausa y seguimos con más aquí en Espacio de Gestión Muy bien seguimos en Espacio de Gestión seguimos en el programa estamos en el Parque de los Procederes Jesús María cuadra 17 de la Avenida Sala Berri en la 23ª Feria Internacional del Libro de Lima y estamos conociendo un poco más a la Fundación Ayúdanos en Acción William Campbell su representante que además tiene un stand aquí en la Feria del Libro está con nosotros conversando en el centro además de la feria junto a los caballos en este Parque de los Procederes William te preguntaba antes de irnos a la pausa por los socios que no quieren tener Sí, esto es una pregunta políticamente correcta pero difícil de contestar intentaré segmentarlo tanto como sea posible para no cometer ningún perjurio con algunas de las personas con las que trabajamos la vinculación con actores pasa por diferentes procesos que van digamos desde la financiación es decir alguien que te pueda entregar determinados recursos desde el trabajo en colaboración es decir que podamos establecer juntos determinadas iniciativas para lograr fines compartidos trabajo en sinergia o una de estos seres pues un proveedor de servicios por así decirlo de frente a estos actores en los tres últimos que te he mencionado veo difícil que podamos encontrar alguna limitación para trabajar con alguna organización porque siempre es un espacio de oportunidad de cambio trabajar hasta con la organización que mayores problemas pueda tener pero nosotros estamos también para facilitar algunos procesos y me explico el caso de una organización minera que tiene algunos problemas ambientales unos pasivos ambientales ¿por qué yo como fundación no puedo intentar acercarme a esta organización para apoyar en temas de asistencia técnica sin cobrar un solo centavo porque el impacto que tiene como mina es potente es un stakeholder dentro de la zona donde estoy trabajando y como tal deberíamos encontrar la manera de trabajar juntos pero separados en el peor de los escenarios ¿no? no nos ha pasado en la zona donde intervenimos no tenemos actores de este tipo pero si por ejemplo nos hemos encontrado con mineros informales e ilegales entonces ¿cómo no trabajar con ellos mirándolos como como personas que están en una situación completa de exclusión de vulnerabilidad que no tienen seguro que no tienen oportunidades de vida salvo la que se les presente estando metido en un hueco en una mina adentro entonces uno diría lo políticamente correcto es no trabajamos con sectores de la minería ilegal pero ¿cómo no trabajar con las personas que están en ejerción de la minería ilegal? entonces por eso te decía que es un tema para nosotros complicado porque los mineros ilegales son jóvenes son padres de familia que están 10, 20 horas arriba de la comunidad donde trabajamos como ayuda en acción y que están dejando el campo o que están dejando oportunidades de trabajo en la zona entonces a mí me interesa trabajar con ellos para que retornen o para que encuentren la formalidad o para que encuentren otras oportunidades de vida y que intenten pues esto llevar desarrollo a su comunidad en su comunidad no desde fuera trayendo remesas entonces en este sentido por ejemplo intentamos trabajar con grupos destinatarios o trabajar con otros aliados públicos privados que nos ayuden a traer a estas organizaciones donde si tenemos algunas limitaciones y un código de ética un código una política de ética sobre la responsabilidad social está vinculada al financiamiento y a la visibilidad compartida que tenemos con determinadas organizaciones normalmente este código rescata mucho criterios de como decirlo de criterio común algunas cosas que son básicas no trabajamos con empresas que 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 están vinculadas por ejemplo armas de fuego no trabajamos con empresas que están vinculadas a economías ilegales que tienen dobles fachadas que tienen algún tema en los países donde trabajamos que es evidente que cae con alguna ilegalidad pero también reconocemos en este código de ética que es un código que aprobó nuestro patronato en España reciente lo actualizó ahora en el 22 23 de marzo de este año junto con otra serie de políticas también reconocemos que hay esfuerzos importantes que hacen las empresas para revertir situaciones pasadas que les ha causado mucho daño te pongo el caso de no sé si puede decirlo esto no digo el nombre pero una organización con la que hemos trabajado hemos trabajado recientemente en Curamori y en el norte para responder al fenómeno del niño esta organización en el pasado fue muy muy criticada por organismos de la sociedad civil y y esta organización se declaró culpable en juicios en Suiza como haber cometido espionaje en redes de estas ONGs a comienzos de los años 2000 pero desde hace 7 8 años esta organización ha cambiado le ha dado un giro de 180 grados a sus políticas de sostenibilidad de la organización ha incorporado elementos de valor compartido dentro de su política dentro del core de su organización y como valor compartido tiene una mirada de trabajo extraordinaria y es así que que vienen ya muchos años intentando hacer el mejor esfuerzo por recuperar esta imagen que tienen como una organización sustentable como una organización que trabaja de manera responsable en los diferentes países donde está y es así que nos salíamos el año pasado luego de un chequeo ético que hicimos con Estlé de hecho nos vinculamos a una de sus marcas y hemos quedado gratamente sorprendidos con las formas políticas lineamientos con las que ellos están abordando algunos temas debo decir inclusive que ellos tenían lineamientos de protección más estrictos y rigurosos que los que teníamos en la Fundación Ayuda en Acción por ejemplo uno de los programas que teníamos era el de contratar un bus para que pueda llevar a los niños y niñas que habían sido danificados y que estaban viviendo en albergues a cuatro kilómetros de sus escuelas para que puedan ser llevados y recogidos y transportábamos a cerca de 250 niños día a día y nosotros pues pensábamos que era una actividad sencilla contratar un bus contratar un conductor viene en Estlé y nos dice dónde están los antecedentes penales judiciales del conductor de la facilitadora el bus qué antigüedad tiene y entró toda la maquinaria de seguridad en Estlé entonces ese tipo de indicaciones también las tomamos en cuenta no solamente el pasado de la organización sino lo que está haciendo la organización hoy en día lo que sí manejamos es a veces un tema de control de daño reputacional entonces así como dijimos que sí a Nestlé a otra organización cuando voy a decir su nombre le dijimos que no porque el daño reputacional era mayor William de los 12 proyectos que tiene en el Perú menciónanos un par interesantes que quisieras compartir con nosotros es como que le preguntes al padre cuál de tus hijos es más lindo te menciono el último que hemos abierto en Curamori con un equipo propio me gusta mucho porque es un nuevo estamos innovando en el modelo de intervención nuestro modelo de intervención apunta a proyectos que van a los 10 a 12 años para cumplir determinadas metas en 8 ámbitos de trabajo el área de trabajo que hemos abierto en Curamori es un área de trabajo que reconoce que hay ciertos avances y logros antes de la emergencia entonces hemos abierto un área de desarrollo por 6 años es decir lo que realmente hacíamos en 12 lo vamos a hacer en 6 pero como así no es que estamos comprimiendo el proceso ni estamos inyectando más recursos sino es que estamos yendo con estrategias de acupunturista hemos hecho un diagnóstico muy potente en donde se han resaltado que varios de los problemas están vinculados a temas productivos a temas de igualdad a temas de igualdad en temas de género y a temas de educación en la zona entonces estamos intentando un área de desarrollo que apunte a estos 3 temas en lugar de los otros 8 y buscando alianzas con diversos actores para poder apalancar recursos en la zona entonces tenemos unos resultados muy muy potentes que estamos trabajando es un año electoral pero el proyecto no ha parado sigue en marcha y tenemos alianzas muy potentes con autoridades que están autoridades y empresas que están vinculadas al plan de reconstrucción con cambio y estamos muy ansiosos de llevar nuevos proyectos nuevas oportunidades como las que nos acaba de financiar la Unión Europea con un proyecto de 800 mil euros para la zona y un segundo proyecto que quisieras mencionarnos segundo proyecto rescato uno que tenemos en 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 la provincia de Acobamba en zonas que están arriba de 3.600 hasta los 4.400 metros de altura en esta zona empezamos ¿te acuerdas que te mencionaba que teníamos unos proyectos pequeños para validar el territorio? en esta zona decidimos validar el territorio de una forma diferente y validamos el territorio con un proyecto con 13 actores desde telefónica la cooperación española la financiera confianza bueno articular con 13 actores me parece complejísimo hicimos una alianza multiactor un asocio público privado para el desarrollo en el que nosotros junto con la cooperación española y otros 3 líderes de la sociedad civil manejamos un asocio público privado de 13 millones de dólares y esa fue nuestra acción de confianza de 5 años nuestro proyectito para ver cómo manejar el territorio la experiencia fue buenísima le sirvió de mucho a la APSI para desarrollar el concepto que ahora maneja la agencia peruana cooperación internacional de alianza multiactor permitió a la cooperación española afianzarse con un modelo de asocio público privado para el desarrollo en el país le permitió a Telefónica desarrollar sus complejos y buenísimos procesos de innovación y tecnología en el aula y a nosotros nos permitió desarrollar todo un eje de producción y desarrollo económico en una zona donde no había agua y necesitábamos el agua que estaba poniendo la cooperación española y la tecnología que estaba llevando que estaba llevando Telefónica y los agentes de las mujeres impulsoras de cambios que estaba llevando nuestras queridas amigas de la Flora Tristán y así fue una coordinación potente porque es muy difícil que tres actores fijen objetivos comunes y apunten hacia todos ellos no todos logramos resultados iguales debo decir que Ayuda en Acción fue uno de los que mejor impulsó su eje de los cuatro ejes pero es que fue un tema muy complejo porque encima otro actor fue la mancomunidad del Capacñán y la mancomunidad se movió a un ritmo diferente del que se movían las autoridades individuales en cada proceso fue un proyecto hermoso y en el año 2016 decidimos hacer un área de desarrollo en Huancabelica ya con todo nuestro despliegue de operaciones en Capacñán William, me queda un minuto quería que nos contaras un poco cómo establecen vínculos con los gobiernos locales cómo construyen esa relación si es fácil si es difícil suele ser fácil al comienzo porque llegar como un actor nuevo a veces viene la cooperación española al comienzo es fácil iniciar los vínculos lo complicado es mantener los vínculos y los compromisos que asumimos desde el comienzo de la intervención y se vuelve más complejo en momentos como ahora con elecciones porque a veces se vinculan proyectos con gestiones pasadas y en vez de continuar apoyando procesos terminamos haciendo monumentos tipo el Cristo de Corcovaba aquí en Acobamba con unas escalinatas de 600 gradas cuyo proyecto cuesta 1.200.000 soles cuando ese dinero debió irse a Wayser pero si me permite es un tema que me encantaría comentar porque que fue con lo que empezaste la entrevista que diablos hace un stand de una ONG aquí en la Feria del Libro y nuestras publicaciones pues son limitadas son base de experiencias el fin de la Feria de nuestra presencia aquí en la Feria del Libro es la de buscar socios exactamente socios que se animen a apoyar este tipo de desarrollo compartido que tenemos en la zona donde estamos interviniendo entonces aquí en la Feria tenemos personas colaboradores que están buscando personas que quieran canalizar su ayuda a través de una organización como la nuestra que tiene 30 años de prestigio que es auditada por la firma KPMG que estamos auspiciadas por la Fundación Lealtate en España que es como un ISO ahí en España esto para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones con fines sociales y pues que estamos queríamos decir aquí presentes somos una organización que canalizamos el desarrollo y que así como vemos temas culturales también trabajamos aquí en la Feria aprovechamos en trabajar temas de cultura en zona donde estamos trabajando entonces hay que buscar el stand 147A por la entrada 2 la de Belisario Flores para encontrarlos exacto y si no logran venir a la Feria nos pueden encontrar a través de nuestra página web que es www.ayudainaccion.org.pe o si no pueden llamar a nuestro teléfono que si no lo recuerdan es el 702-8600 y una de nuestras colaboradoras les va a responder y les va a indicar un poquito más sobre el trabajo que hacemos en Ayuda en Acción William nuevamente muchas gracias encantadísimo un gusto conocerte muy bien William Campbell de Ayuda en Acción ha estado con nosotros en esta edición especial de Espacio de Gestión una edición que hemos transmitido desde el centro mismo de la Feria Internacional del Libro de Lima con él nos despedimos y nos encontramos en una nueva oportunidad gracias por estar en Espacio de Gestión de la Feria Internacional